Patti Chapoy quiere todo el poder en TV Azteca y ahora exige el lugar que abandonó su jefa. Largo día en TV Azteca. Luego de la renuncia de Sandra Smester, quien era la directora de contenidos, gente como Daniel Bisoño ya se frota las manos y se lame los bigotes, pues de inmediato su jefa Patti Chapoy se hizo presente para que le den ese puesto, que representa ser la número 2 de la televisora solo por debajo de los dueños. Aunque Benjamín Salinas Sada aseguró en Twitter que la salida de Smester fue de común acuerdo, lo cierto es que nadie se esperaba ese cambio y menos que su empleada ya tenía un trabajo en Telemundo. Así que la noticia los agarró mal parados, pero como dicen, a río revuelto ganancia de gandallas. De inmediato, Patti Chapoy puso pausa en Susan Lunes y habló con Salinas Pliego para tantear terreno y cobrarle el hecho de que ella es fundadora de TV Azteca. Le dijo que tiene la camiseta bien puesta, por lo que debería ser la próxima directora de contenidos de la televisora de la Jusco. Sí, Patti quiere más poder. El fallecido Alberto Ciurana y la misma Sandra Smester fueron la balanza para que la Chapoy ni su gente se apoderara de Azteca. La periodista busca que eso no se vuelva a repetir, así que sabe que tomando el rol de directora de contenidos, nada ni nadie la obstaculizará. Sin embargo, aunque usted no lo crea, la jefa de espectáculos no cumple con el perfil que buscan en TV Azteca. Además de querer pagar poco, el mismo Benjamín Salinas dijo que le gustaría una persona con experiencia y dinámica, y a sus 73 años de edad, la Chapoy ya no cubre ese requisito. Y es que la periodista ya casi no asiste a su programa ventaneando, pues ya le pesa la edad, por lo que hacerse cargo de la programación, buscar talentos y además tareas que estaría obligada a realizar, acabarían con ella. A pesar de ello, Patti no quita el dedo del renglón, pues quiere todo el poder posible que le pueda dar esa televisora. La Chapoy habló de los 29 años que tiene trabajando para los Salinas, lo cual, según ella, la hacen merecedora a un ascenso. No obstante, el joven Benjamín le recordó la vez que la salvaron para no ir a prisión y que la han defendido contra viento y marea, además de que le siguen pagando pese a que casi no trabaja. El camino no lo tiene fácil. La periodista primero que nada debe librar el obstáculo principal que se llama Benjamín Salinasada, pero también están los otros candidatos como Luciano Pascoy, Mario San Román, Raúl Sánchez Dualle, más quienes se acumulen esta semana. Si Patti se sale con la suya de tener el poder absoluto, eliminaría la academia. La última batalla que libró Chapoy con Smester fue ese reality, pues se trató de fuego amigo cuando la periodista dijo que mejor le cambió para no ver la academia. Eso le faltó decir que prefirió ver las estrellas. Fue un ataque frontal que dañó a la televisora. Los planes de Patti Chapoy están muy claros. Quiere todo el poder, aunque los más beneficiados serían la Choco Pérez, Daniel Bisoño, Pedrito Sola, todos aquellos que han estado bajo la sombra de la periodista. Ya hasta se habla del regreso de Esteban Macías. Sin embargo, tiene mucha competencia y los dueños de Azteca usan la edad de la conductora para negarle ese capricho.